Hoy, hoy hace un rato, concretamente, depende de cuando haya subido este vídeo, espero que esté el viernes por la tarde ahí en primera línea de parrilla Hoy hemos vivido la diferencia entre lo que es un carrerón, que es lo que hemos tenido hoy, sinceramente lo considero yo así Con una carrera muy loca, que es lo que tuvimos la semana pasada, o sea, las dos son muy divertidas, las dos son muy emocionantes Si me apuras, es más emocionante lo de la semana pasada, porque ver un coche, entrar con tres ruedas por una línea de meta Como que te sorprende y te emociona mucho, pero hoy ha sido el concepto carrerón, dentro de lo que no es locura absoluta Dentro de lo que no es, pues eso, explosiones de ruedas y cosas así, hemos tenido una carrera muy buena, con mucha estrategia, con mucha variedad de neumáticos Bueno, la variedad era que solo funcionaba el duro, ¿vale? Lo que pasa es que cada equipo ha tardado X vueltas en darse cuenta, ¿no? Y otros, como por ejemplo Red Bull hoy, con Verstappen el ganador, que no han desgastado Parecía que tenían las ruedas de la semana pasada ellos y los demás los de esta semana, no lo sé Pero la carrera ha estado ahí, ¿vale? Ha estado en detalles estratégicos, de si yo paro una B, paro dos Lecler se ha metido cuarto con una parada, ¿vale? Ahora hablaremos de todo esto, pero quería empezar el vídeo diciendo eso Hoy, a diferencia de la semana pasada, hemos tenido un carrerón Que la de la semana pasada fue muy divertida también, una carrera muy loca Y entiendo que habrá quien le gustara más la de la semana pasada Pero a mí, personalmente, me gusta más este concepto de carrera loca Pero por cuestiones estratégicas, básicamente O sea, es la diferencia con la semana pasada Que básicamente, con los reventones de rueda, pues podría haber pasado algo muy loco Que al final no pasó en el resultado Sin embargo, en este fin de semana, en esta carrera, este domingo Hemos tenido resultados que hemos tenido gracias simplemente a estrategia Y a mí, personalmente, me gusta un poquito más este tipo de carrera que la otra Que está muy bien, que tienes una serie de vueltas que son una locura Pero no hay mucha chicha de la que sacar, ¿vale? Lo que pasó el domingo pasado en Silverstone Pues fue algo más fruto del azar Que de acierto o desacierto de X piloto o Y piloto, Y, incluso piloto Z, ¿vale? Como Hulkenberg y Hulkenberg, que era el piloto Omega El caso es que vamos a ir empezando estos apuntes ya, ¿vale? Ya sabéis de qué va esta sección Yo voy a hablar de detalles, de pilotos, de cosas Pero me apetecía empezar hablando de la diferencia entre carrerón Y carrera muy loca, ¿vale? Lo de hoy, carrerón, lo de hace una semana Igual de divertido, o más para muchos Para mí, prefiero esto Carrera loca Que no pasa nada, ojalá se vayan alternando durante el año A mí, todos tan contentos Vamos a empezar por lo que no le importa a nadie, ¿vale? Porque eso es buenísimo para la retención de audiencias Soy el anti-youtuber Magnussen Ha sido el único abandono de la carrera, ¿vale? Bueno, tendría que haberle descalificado directamente Por la maniobra que le hace a Latifi volviendo a pista Porque vuelve como si tuviera la razón, ¿vale? O sea, intenta alargarle el adelantamiento O sea, vamos a ver, Latifi se tira por dentro, ¿vale? Antes de esto Y Magnussen dice Bueno, pues yo me voy por fuera Y en vez de volver por fuera Con un poquito de vergüenza, ¿vale? Porque te has salido por fuera Magnussen ha dicho No, no, vuelvo por fuera Y te saco a ti, pero al otro lado de la pista ¿Vale? Una maniobra horrible Le han caído 5 segundos Para mí era más Era de drive-thru Incluso porque creo que se llegan a tocar Pero bueno La FIA funciona a su ritmo Al final ha tenido problemas con el coche Es un hack Tampoco ha roto ninguna rotativa Y ya está Abandono y que abandona la carrera Kevin Magnussen Después los dos Williams, ¿vale? Que otra vez les ha vuelto a fallar el ritmo de carrera No está Williams para carrera no está ¿Vale? Está para quali Está para quali Lo bien, lo sábado muy bien Cada vez hasta más cerca de la Q3 Me atrevería a decir Pero los domingos es otra historia Los domingos que es cuando se dan puntos No están No están ni Latifi ni Russell Que tampoco ha tenido la carrera de su vida Y después, pues el resto, ¿vale? Los Alfa Romeo y los Haas Llovinacci Nada Grosjean Mal Mal, mal, mal Están los tres equipos Los Haas Tanto Haas Como Alfa Romeo Como Williams Están, están muy mal Están fuera del resto La zona media Y es una lástima Me gustaría que se acercaran un poquito más Porque la zona media A lo tonto Está perdiendo un poquito de chicha Porque como delante Solo quedan los Mercedes Y Verstappen La zona media Está como diluyéndose mucho Y haciéndose muy larga Y hay tantos coches Que hay muchas diferencias En la propia zona media Pero bueno Ahora llegamos a ella Después Ricciardo En una carrera inexplicable O sea, no entiendo Como todo Le ha salido tan mal A Daniel Ricciardo Cuatro paradas, ¿vale? Todo mal No le ha funcionado En ninguna rueda Al Renault de Ricciardo Y era una carrera En la que Joder, Renault Tanto en ritmo de carrera Como en clasificación Podrían haber estado Top 5 perfectamente O sea, hoy la posición De Leclerc Que ha conseguido al final Con el cuarto puesto Aunque ha sido a una parada Y con lo que ya contaremos luego ¿Vale? Ricciardo ha sido tres Perdón que he dicho He dicho cuatro Hoy esa posición de Leclerc Tendría que haber sido de Ricciardo Si no resultara Que el Renault se comía las gomas O no sé muy bien Que ha pasado, ¿vale? Porque tampoco le han mostrado Casi nada hoy en pantalla Ha tenido el fallo ¿Vale? Que ha tenido un fallo Maniobrando con Carlos Sainz Y se le ha ido el coche por fuera Quizás solo haya destrozado todo Bueno, quizás no Seguramente Eso haya destrozado todo Pero no ha sido la carrera de Ricciardo Y no sé si ha sido solo por ese fallo Porque Ocon tampoco se lo ha visto Muy cómodo con los neumáticos hoy Así que no sé si es tanto culpa Esa maniobra En la que Ricciardo pierde el coche Del propio Ricciardo Como del Renault Porque no estaba dando Mucho rendimiento hoy Pero bueno Decimo cuarto puesto Horrible Horrible O sea, no estaba Renault Hoy se supone para estar aquí O sea, hoy Renault Era un punto sí o sí Pero no ha estado Ricciardo bien No ha sido su carrera Ya está No pasa nada Si es que a veces pasa Y ahora sí quiero hablar un poquito De Sainz y de Vettel ¿Vale? Porque han tenido una carrera Muy, muy conjunta Salían juntos hoy en carrera Vettel trompea En la curva 1 ¿Vale? En una curva que se tiene que hacer a fondo Pero se va con duro Un poquito más complicado Ha trompeado con la suerte De no haber tocado a nadie Porque si llega a tocar a alguien Se lía la de Dios ahí O sea, ya te lo digo yo Ha tenido suerte de no tocar a nadie Y ha vuelto a pista El último ha ido remontando un poquito tal Y después, pues en las estrategias No ha acertado Porque Ferrari Yo que sé Pues alguna vez falla la estrategia ¿Qué le vamos a hacer? Oye, no siempre se puede acertar Tampoco estaría mal Una vez al año tampoco estaría mal Pero bueno, da igual Con Leclerc se han acertado, ¿eh? Por cierto, ahora hablaremos de él Pero ya sabemos que hay otro Ferrari Que yo creo que Binotto De vez en cuando se le olvida O sea, yo creo que Binotto se le ha olvidado Que Vettel está en el equipo Vale, creo que O sea, creo que Ahora mismo Vettel Yo creo que cuando llama por radio Le ponen en espera ¿Vale? Cuando llama por radio La atienden, o sea, es una dejadez La que está mostrando Ferrari con Vettel En cada comunicación por radio Se nota tanto la relación De pareja rota Que se le va a hacer larguísima La temporada a Sebastian Vettel Que al final es el que más tiene que perder Porque su reputación Es la que está en juego Cada fin de semana, ¿vale? Ferrari tiene claro que Que los huevos de Ferrari Y de esperanzas en conseguir resultados Están todos puestos en la cesta de Leclerc ¿Vale? La de Vettel, pues huyes Y de vez en cuando consigue puntos Pues guay, ¿vale? Pero la diferencia de puntos Que le va a sacar Leclerc este año a Vettel Y no solo por diferencia de piloto Que creo que existe este año Y se está demostrando Las cosas como son Va a ser muy amplia Insisto, no solo por diferencia de piloto Creo que también El trato a cada piloto en el equipo Y el coche de Vettel Que normalmente siempre Tiene bastante más problemas Que el de Leclerc Pues van a ayudar bastante A que esto parezca Un Alonso Massa 2013 O algo así, ¿vale? Así que veremos Veremos cómo acaba la cosa Mal O sea, para Vettel mal Y para Sainz mal también, ¿vale? No ha sido la carrera de Carlos Sainz No ha tenido suerte La parada ha sido horrible Ha perdido 8 o 9 segundos Y si tenía alguna opción de puntos De quedar, pues eso Noveno, octavo, décimo Que tampoco estaba McLaren Para más este fin de semana Que es otro tema Del que podríamos hablar despacito Que McLaren este fin de semana Ha caído, ¿vale? Ha caído bastante De poder haber estado Octavo, noveno, décimo Pues ha acabado el 13 Sin poder pasar a Vettel En pista Cosa que a mí personalmente Me ha decepcionado un poco, ¿vale? Porque Vettel venía con muchos problemas Con muchas historias Con una mentalidad Y con una confianza en sí mismo De menos 25, ¿vale? Porque después de lo que está pasando Estas semanas Sebastián Vettel Pues es complicado Mantener tu autoconfianza Pero no ha sido capaz De adelantarle, ¿vale? No sé cuáles han sido los problemas Tampoco han salido mucho en pantalla Porque es Carlos Sainz Y no sé muy bien Qué es lo que habrá sucedido, ¿vale? No he visto las entrevistas Después del podio Mal Podría haberlas visto Pero bueno Ya la veré después Y si hay algo interesante Pues en el próximo vídeo que yo haga Pues ya os lo comentaré No os preocupéis Pero en principio Creo que no ha pasado nada especial En el coche de Carlos Sainz Sino que simplemente No le ha dado Para adelantar a Sebastián Vettel Porque en todo momento tenía El DRS de Pierre Gasly Y le ha servido para defenderse Bueno Mal, mal Muy decepcionante Carlos Sainz Pero no es su culpa en esta carrera, ¿vale? Principalmente no le he hecho la culpa a él Porque la parada Insisto, ha vuelto a ser horrible O sea, creo que han sido 8 segundos o 9 Los que ha perdido Respecto a Conn Hubiera salido por delante De Conn en esa parada Y estamos hablando de haber sido Octavo, séptimo Incluso a lo mejor Quién sabe si con esa parada Que le han hecho a Hulkenberg De la que ahora hablaremos Podría haber quedado por delante De Hulkenberg Y haberse colocado Séptimo, octavo En una buena carrera Aunque mal Viendo que quizá McLaren Ya nos hayamos acostumbrado A verlos como quinto o sexto De forma habitual, ¿no? Pero bueno Regular Sainz Pero especialmente mal McLaren En serio Lo de las paradas Se lo tienen que mirar Porque luego la de Norris Creo que también Norris Le han hecho un par de paradas De 3,3 segundos Que no es normal O sea, es que Red Bull Las hacen 2,2 Es que pierden un segundo En cada parada con Red Bull No es que pierdan un segundo Cada dos vueltas con Verstappen Que también en carrera Es que si en las paradas Pierdes también un segundo Joder Después los Alfa Tauri Que en clasificación Parecía que iban rápido Pero en carrera Gasly sobre todo No le han funcionado mucho Los neumáticos O sea, primero en parar y tal Y al final ha perdido la posición Con Kibiat Pero insisto A pesar de que Kibiat hoy Quede por delante Quede décimo Creo que el que está haciendo Mejor de parada los dos Es Pierre Gasly De larguísimo ¿Vale? Ha estado peleándose Con 1500 personas Distintas de la parrilla Y ha estado haciendo Un temporadón Hoy se lleva el punto Kibiat Pero me parece Que el que sale respaldado De todo el fin de semana Y de todo lo que llamamos De temporada Y si Albon Sigue flojeando un poco En el tema de Red Bull Es Pierre Gasly Clarísimamente ¿Vale? Así que Bueno, hoy sí Hoy se ha llevado el punto Kibiat Y mira que sabéis Que me gusta Kibiat Pero sinceramente El fin de semana de Gasly Ha sido de chapo O sea, salir séptimo Con el Salfa Tauri Era una cosa de locos Por delante de Albon ¿Vale? Pero bueno No han podido gestionar bien El tema de los neumáticos Al Fata Tauri Bueno, como le ha pasado a muchos ¿No? Pero al final En este caso Gasly lo ha pagado Un poquito más Que Kibiat ¿Vale? Hace muchísimo calor Aquí en la playa De verdad O sea, me he puesto el ventilador Ahí enfrente Pero lo estoy pasando a regular En fin Me quedan cada vez menos pilotos No pasa nada Norris y Ocon Han tenido sus duelos Han tenido sus cositas Ha estado entretenido Gracias Sara Por acercarme el ventilador Pero va a sonar mucho Va a ser peor Bien, vamos rápido con el tema Norris y Ocon Bueno, han estado peleando Entre ellos un poquito Norris, lo que decíamos de McLaren No estaba para estar Mucho más delante Norris Aunque sí creo que Sainz Había acertado más Con la estrategia de los duros Y sí creo que hubiera quedado Por delante De no haber sido Por el problema que hemos hablado De la parada ¿Vale? Algo que Que yo lo ponía en Twitter antes ¿Vale? O sea, creo que a Carlos Sainz Le sale más rentable ya Aguantar en pista Y con el pinchazo Quedarse en pista Que parar Porque cada vez que para Son 25 segundos menos Entonces Vaya Vaya mala suerte ¿Vale? O sea, paso de creer en conspiraciones Si alguien quiere creer Que estos son conspiraciones Y es que claro Como Carlos Sainz Se va el año que viene Pues prefieren favorecer a Norris A ver Sí ¿Vale? Obviamente Si hay que elegir Si McLaren en algún momento De la temporada Tiene que elegir A qué piloto le da más ventajas Se las va a dar a Norris Pero porque es el que sigue El año que viene ¿Vale? O sea, eso tenerlo clarísimo Pero de ahí A decir Vamos a joderle aposta Las cargas a Carlos Sainz Y perder puntos No, no hay sentido ¿Vale? O sea, no hay ningún tipo De sentido en eso Espero que tengáis La capacidad refinada suficiente Para entenderlo ¿Vale? Y si no Pues lo siento El caso es que Norris No estaba para mucho más ¿Vale? O con pues lo que decíamos ¿No? Renault Yo esperaba más de Renault Sinceramente Pensaba Que por ritmo de carrera Hoy Renault Podría estar incluso A la par de Racing Point Y competirles un poquito Y seguramente Riquiardo sí podría haberlo hecho Pero con No Vale O con no No está dando ese plus Al Renault Que sí le está sacando Daniel Riquiardo No digo que la diferencia Sea abismal Pero se parece mucho A lo que tuvimos el año pasado Con Riquiardo y Hulkenberg ¿Vale? O con es bueno O con es muy bueno Pero Riquiardo es superior ¿Vale? Es muy superior Y no sé Quizá yo O con esperaba que Diera un saltito A ser algo más Que un Hulkenberg En Renault Y creo que va a ser Un Hulkenberg ¿Vale? Que no está nada malo Ojo que Hulkenberg Es muy bueno Y ahora hablaremos de él Pero no No estoy viendo Que Renault haya conseguido Un salto de calidad Cambiando a A O con Por Hulkenberg Es verdad Que se está volviendo acostumbrado A la Fórmula 1 Después de un año de parón y tal Y que su compañero Es muy duro Y que Renault es muy complicado Porque Renault igual En una carrera Te funciona el coche que no ¿Vale? No es un sitio estable Donde crecer como piloto Pero Me está dejando un poquito frío Porque yo O con Le tenía en una liga Quizá a lo mejor Demasiado superior Para lo que le corresponde ¿Vale? A lo mejor yo tenía A O con En demasiada estima Para lo que realmente es No lo sé Por ahora me mantengo En que es un piloto Mejor Que Hulkenberg Al menos en nivel de proyección Pero hoy Me ha dejado un poquito frío Porque creo que Podría haberle sacado Algo más a ese Renault Creo No lo sé A lo mejor no A lo mejor era imposible ¿Vale? Pero me da la sensación Que Riquiardo Hoy se hubiera colado Por delante mínimo De los dos Racing Point Y hablando de los dos Racing Point Hoy he puesto en Twitter Una cosa Vale Hoy he puesto en Twitter Que si yo fuera Hulkenberg Hoy acababa en los tribunales Con Racing Point Por lo que le han hecho Con la parada Porque he dicho ¿Por qué le paran? ¿Por qué le paran? Si ya había puesto duro Se le han vuelto a poner Los blandos Para buscar la vuelta rápida tal Cuando tenía detrás a Stroll Pero ¿Por qué le paran? Que le han hecho perder La posición con Stroll ¿Pero por qué? ¿Vale? Eso lo he puesto en Twitter Luego A los cinco minutos He pensado ¿Vale? He pensado que a veces está bien Y he dicho Un momento Un momento Es que si no llegan a parar a Hulkenberg Y Hulkenberg queda por delante de Stroll Es para meter en la cárcel A la estratega de Racing Point ¿Vale? Porque claro Es que O sea Yo se me ha nublado el juicio Por un momento Y he pensado Que joder Como le han robado la posición a Hulkenberg Que sí Evidentemente se le han robado Pero luego he pensado Vamos a ver Es que Hulkenberg Ya no va a correr más con Racing Point ¿Vale? Como mucho En el peor de los casos Corre en Barcelona también Porque Checo Peret no llegue Porque vuelve a dar posición en COVID Esperemos que no Pero es que el piloto Que tiene que estar toda la temporada Luchando por una posición En el campeonato En Lens y Stroll O sea Obviamente tenía que hacer Que quedara delante de Hulkenberg ¿Vale? O sea Unas cosas que nosotros Como aficionados Digamos Joder Que injusto Que a Nico Hulkenberg Que se estaba ganando la posición En pista y tal Le quiten la posición Para favorecer a Lens y Stroll Sí En eso podemos estar de acuerdo Pero si un Si un estratega De Racing Point Dijera eso En el momento de la carrera Ese chico Tiene que acabar en la calle De pedido ¿Vale? O sea Tiene todo el sentido del mundo Lo que ha hecho Racing Point O sea Es injusto Sí Está feo Sí Pero el que se tiene que llevar La mayor cantidad de puntos posibles En esta carrera Era Lens y Stroll Obviamente ¿Vale? Obviamente O sea Insisto Yo lo he puesto un poco Con el calentón Y luego lo he pensado Yo no lo he borrado ¿Vale? Paso Pero Muchos me habéis contestado con eso Y joder Es que tenéis razón Es verdad O sea Desde el punto de vista Aficionado Sí Pues que se lo gane en pista A Lens y Stroll Pues si es que Como es el hijo del jefe Pues claro Que sí Pero que en este caso Tiene sentido ¿Vale? Es que Stroll va a correr Lo que queda de temporada Hulkenberg Como mucho Y en el peor de los casos Correrá en Barcelona también Y ya ¿Vale? Y son tres carreras Como mucho O sea No hay más Hulkenberg no es un piloto Con el que puedas contar A lo largo del campeonato Pues claro Que tenía que De alguna manera Ceterle la posición A Lens y Stroll Pero yo creo que se han equivocado Poniendo los blandos ¿Vale? Porque los blandos aquí no funcionaban No sé si es que no le quedaban medios Puede ser Pero los blandos aquí Era un poquito suicidio ¿Vale? Y no le ha dado Para pillar a Stroll de nuevo Ni siquiera a Albon ¿Vale? Y creo que Racing Point Donde sí le ha liado Un poquito Es con esta parada No tanto por el hecho De la parada Hulkenberg y tal Sino por el hecho De que han perdido La oportunidad de frenar a Albon Que ha pasado los dos Y creo 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 Y esto es creencia pura Que tendrían que haber mantenido A Hulkenberg en pista Al menos Para intentar frenar a Albon ¿Vale? De alguna manera Creo que Hulkenberg Podría haber frenado a Albon A lo mejor no A lo mejor no Pues a lo mejor no Pues yo no soy adivino ¿Qué queréis que os diga? Pero Bueno Lo que ha hecho Racing Point Tiene sentido ¿Vale? No sé si lo han hecho De la mejor manera posible Pero tiene sentido Y al final se llevan Un sexto y un séptimo puesto Que Viendo el ritmo de carrera De Racing Point Que es muy diferente Al de clasificación Porque en clasificación Son el segundo equipo O sea En clasificación Racing Point es mejor Que Verstappen En carrera no En carrera cae mucho Mucho más a la zona media A esta gente Y no les da No les da para hacer Lo que hacen en quali Pero bueno Sexto y séptimo Está bien Y toda esta chapa Que os suelto de la zona media Y aún no he dicho Quién ganó la carrera Bueno He dicho al principio ¿No? Pero Vamos ya con el top 5 Porque Quiero hablar primero De Alex Albon Que ha hecho una buena carrera Una muy buena carrera En circuito Donde por alguna razón A los Red Bull No se le ha gastado las ruedas ¿Vale? O sea Ha estado Ha estado muy bien Han tenido esa ventaja A los Red Bull Le han funcionado muy bien Las ruedas Alex Albon Mira Será 25 minutos por vuelta Más lento que Verstappen Me da igual Pero cada adelantamiento Que hace es muy bonito Y a mí eso me gusta mucho Yo no quiero que Alex Albon Se vaya a la categoría ¿Vale? Si Si Helmut Marco Por lo que sea Dice que este chico No vale para seguir en Red Bull Que le busque asiento En otro sitio ¿Vale? Porque yo no quiero perderle Cada adelantamiento Que hace es una maravilla Tenga sentido ¿No? Vale O sea Hace unas maniobras Que son Estratégicamente horribles Porque muchas veces Pierde mucho tiempo E incluso puede destrozar ruedas Pero es que son muy bonitas Es que ha pasado Hoy casi todas las maniobras De Albon Han sido por fuera Es que es muy chulo De verdad Es muy bonito De verdad Mucho espectáculo A mí eso me gusta Como a mí me da igual Un poco quién gane Yo quiero ver pilotos Que hagan esas cosas ¿Vale? Yo disfruto mucho Viendo a Alex Albon Más de lo que disfrutaba Viendo a Gasly En Red Bull Admitiendo que ahora mismo Gasly en Alfa Tauri Está rindiendo a un nivel Superior al de Albon En Red Bull Pero me gusta mucho Alex Albon Es que se la juega mucho Es que hace maniobras Muchulas Es muy agresivo Lo hace bien ¿Vale? Y es bonito de ver Y la remontaba Pues bueno Bien Tendría que haber sido Cuarto mínimo ¿Vale? Pero es que Leclerc Que ha sido el cuarto Han hecho una estrategia En Ferrari Un poco suicida Pero ha conservado A los neumáticos Como un rey ¿Vale? Y se ha mantenido cuarto O sea con una parada De duros Con unos duros Que a Mercedes Le duraban 12 vueltas Y a Red Bull y Ferrari Pues le duraba bastante más Ha sido sorprendente Porque además Tampoco te creas que ha sufrido Leclerc por esa posición ¿Vale? O sea ha habido un momento En el que digo A que hace podio A que hace podio Como a Hamilton Se le pinche la rueda Cuando iban así Un poquito regular Ha estado Ha estado muy chulo Y ha acertado Ferrari Yendo a una sola parada Con Leclerc La verdad No tenían ritmo Para estar cuartos Desde luego Ferrari no estaba Para estar cuarta Pero lo han estado Lo han estado Con esa estrategia Pues muy bien O sea hay que jugársela Cuando no tienes ritmo Cuando no tienes ritmo Tienes que jugártela Con estrategias distintas Y arriesgadas ¿Vale? Y en este caso Como Ferrari No tiene nada que perder Pues lo han intentado Con Leclerc Y les ha salido bien Y ojo porque Vettel Ha tenido mala suerte Y ha salido en tráfico ¿Vale? Pero si no hubiera salido en tráfico Estoy seguro que hoy Rasca puntos también Pero bueno Bien Bien por Ferrari Un cuarto puesto No es nada del otro mundo Desde luego Pero viendo Como está en esta temporada Un cuarto puesto Está bastante bien Y ahora si vamos Con el podio Podio que no ha acertado Nada en la porra Si no me equivoco O sea He acertado en hombres Pero no en orden No porque Verstappen No lo había puesto Había puesto al... Bueno pues no ha acertado nada ¿Vale? Botas Tercero ¿Vale? Botas Tercero Ha estado bien Valtteri Botas No ha estado mal Realmente en la salida Ha aguantado muy bien A Hamilton El envite Ha aparecido por un momento Que tenía la carna en el bolsillo Pero ha aparecido el factor Pirelli ¿Vale? Porque Pirelli Yo Pirelli Yo mi madre me dio la vida Pero Pirelli me ha dado las ganas De vivirla O sea yo Pirelli De verdad Me he enamorado de Pirelli Este fin de semana Yo ahora mismo soy El mayor fan de Pirelli Quizá el único Y yo pues Pues quiero mucho Merchandesin de Pirelli Para adornar mi vida Dale Y seré un poco más Más feliz O sea Hoy Pirelli Ha hecho más Por la emoción En el campeonato de la Fórmula 1 Que Red Bull y Ferrari Juntos Durante toda la era híbrida O sea Hoy Pirelli Se ha ganado el corazón De creo que cualquier aficionado A la Fórmula 1 Y solo pido Que sigan así Que sigan Viendo Cual es el compuesto Óptimo Para cada carrera Y lo bajen un gradito ¿Vale? Porque es lo ideal O sea Es lo ideal Lo óptimo es esto Pues un poquito menos Porque nos da Carrerones como este ¿Vale? Yo creo que todos Estaremos de acuerdo Incluso los más fans De Mercedes Y los más fans De Hamilton Que lo de hoy Ha sido muy divertido Y que queremos Volver a verlo Yo al menos Me gusta hablar Por todo el mundo Si no pensáis así Pues bueno También es respetable ¿Vale? Estáis equivocados Porque no sois influencers Como yo Pero es respetable Así que Gracias a Pirelli Hemos tenido Pues eso Inestabilidad En Mercedes Cosa que no suele pasar Y Bottas Ha quedado tercero Hamilton Ha tenido que parar Igual un montón de veces Para mantener las ruedas Porque ha habido un momento Con Luis Hamilton Ya segundo Que las ruedas O sea Habías las dos ruedas De atrás Las dos Las dos de atrás Con unos blisterings Pero una cosa De no creértelos Una cosa terrible Digo Van a pinchar Le han parado Ha podido coger Velocidad Porque lleva con duros nuevos Es que fijaos como estaba la cosa Que Mercedes En las dos últimas vueltas En lugar de decir Bueno pues le pones medios Porque a lo mejor Te dan más velocidad No no Ha puesto duros No sé si tenían medios nuevos ¿Vale? Pero han puesto duros Porque no se fiaban De poner medios Creo eh No sé si tenían medios nuevos Insisto Pero creo que aunque los hubieran tenido Querían poner duros Porque no se fiaban De nada que no fueran los duros Y tampoco les han funcionado bien Le ha servido a Hamilton Para alcanzar a Bottas ¿Vale? Tiene mucho más ritmo que él Y ya está Y pasarlo Pero no le ha dado Para pillar a un Verstappen Que con los duros En la vuelta 24-25 Ha marcado la vuelta rápida De ese momento ¿Vale? Y ya ahí Hamilton y Bottas Habían parado O sea una cosa Eh Mal O sea En el momento que Verstappen Desde la salida Que llevaba ya duros Que se la jugó ayer en Quali Iba ya Primero Con 25 vueltas O así Y estaba haciendo la pole Ahí Hamilton Ya había parado Ya había puesto duros Y ya se la habían gastado Los duros O sea Yo no sé que ha hecho Red Bullo y con los neumáticos No sé cómo ha hecho Verstappen Para gestionar los neumáticos Pero Unos neumáticos duros De 25 vueltas Estaban dando vueltas rápidas Mientras que los de Hamilton De 8 o 9 No más Estaban ya fallando Estaban ya con blisters Y con cosas Eh no No sé Yo Yo Que alguien intente explicarme esto Vale Me parecería estupendo Pero no quiero Lo he disfrutado mucho Desde la ignorancia Porque no No he entendido Absolutamente nada Y nos ha dado un carrerón Un carrerón tremendo Un carrerón tremendo Y un Max Verstappen Que Si alguien tenía dudas De que está en la liga De los más grandes Pues que se las vaya quitando Con carreras como las de hoy O sea Insisto A pesar de que Red Bull Hoy ha gestionado los neumáticos De una manera espectacular Él ha puesto las manos Vale Ha puesto las manos Ha pasado a botas Cuando ha salido de boxes Sin pensárselo Con la rueda fría Le ha metido un exterior a botas No perdón Por dentro No ha sido por dentro Por fuera Espérate Ha hecho Ha sido por dentro Vale Se ha tirado por dentro Vale Le ha hecho nada Nada más A ir de boxes Dos curvas después Le ha pasado ya Porque no ha querido perder tiempo Y cuando ha visto Que quedaban 16 17 vueltas No Menos Creo que 12 o así Y Hamilton no se sabía Si iba a parar o no Y tal Ha dicho Yo voy a apretar Porque si no al final Se me escapa Ha apretado Ha asustado un poco Entre comillas A Hamilton Que ha parado y tal Y ha sido No se Una Una lección magistral De pilotaje De Max Verstappen Ya sabéis que me gusta mucho Verstappen Vale Pero es que lo de hoy O sea No se me ocurre llamarlo De otra manera Que no sea lección magistral También de conservación De ruedas Vale Porque algo bueno Habrá hecho Verstappen Para conservar esas ruedas Y No se No se que más deciros Que ojalá Ojalá Siga habiendo Este tipo de compuestos En cada carrera O sea Se nos viene ahora Barcelona Con 85 grados de media Centígrados todos ellos Vale O sea Va a ser un espectáculo A la hora de A la hora de De gestionar neumáticos Van a llevar los compuestos Más duros Eso sí Vale O sea No lo dudéis Pirelli va a llevar Las piedras más grandes Que tenga Es más Igual sustituyen Sus ruedas Por ladrillos De la fábrica Pero aún así Van a ser muchos grados En esa pista Va a ser Barcelona En agosto Que eso Es muy serio Vale Yo fui en mayo En su día Y lo pasé Como si fuera El Sahara En agosto O sea que No me quiero imaginar Como será La carrera La semana que viene Y tengo ganas De ver que Que Pirelli Pues no No se amedrenta Ante la pérdida de imagen Que por otra parte Esto supone para la marca Porque al final Es Pirelli La única distribuidora De neumáticos De la categoría Y sus ruedas Duran muy poquito Y todo el rato Se ven desperfeccionadas En cámara y tal Y eso Con una imagen Para la marca no es Para nosotros Como aficionados Es estupendo Y yo quiero mucho a Pirelli Y ojalá siga así Pero es verdad Que como marca Igual no es la mejor imagen Ser noticia De la carrera Porque hay coches A los que Tus compuestos más duros No le duran ni 10 vueltas ¿Vale? Así que Ahí está el equilibrio ¿No? Entre imagen de la marca Y lo que hagan Disfrutar a Juan Alfonso Por donde quiera apostar Pirelli Yo quiero que sigan Por la línea de Vamos a hacer disfrutar A Juan Alfonso Espero que vosotros también Y nada más Estos serían los apuntes Del gran premio De 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 Nada Especial A nivel De De Ceremonia Yo pensaba que iba a haber algo Más especial ¿No? A lo mejor Algún himno Muy antiguo De algo De que se Escribiría en la primera carrera Algo Algún equipo disfrazado Como en la primera carrera ¿No? Bastante sosito En términos de Performance ¿Vale? Pero bueno También hay que entender Que igual No está la cosa Con el panorama Del COVID Como para Empezar a disfrazarse Y a gastar dinero En tonterías ¿Vale? Pero Me esperaba algo A lo mejor Rollo lo de Mercedes En Hawking Gemel año pasado y tal, disfraces Que da igual, vale, que es una tontería Pero sí que me ha dejado un pelín frío, aunque entiendo Que no está la cosa para espectáculos Con el tema de la pandemia y tal, así que bueno Ha sido un carrerón, un concepto de carrera Clásica buena ahí, con sus buenas Estratégas y sus buenas cosas, y a mí me ha gustado Mucho, como me gustaría mucho, que te suscribieras Al canal, que te suscribieras al canal Como no te vas a suscribir al canal, hombre, es que Es que a mí me gusta verte, pero suscribirme Pues suscribirte aquí es gratis, hombre Donde no es gratis es en Twitch, vale, en Twitch Si tienes Amazon Prime sí, pero si no, no Vale, ahí no es gratis, que por cierto Ir suscribiendo ya si se os caduca Porque yo vuelvo el lunes y no quiero estar solo allí Vale, yo creo que tengo que tener mis suscriptores y mis cositas Volveré ya el lunes a casa, vale Y intentaré hacer algún directito, y volver a la normalidad En Twitch, que llevo 10 días sin ello Y no pensaba tanto, o sea, no pensaba Que fuera a echar tanto de menos una plataforma Porque YouTube, más o menos desde aquí me apaño Con un vídeo y tal, pero Twitch lo he hecho Mucho de menos para hacer un poquito el chorras Y jugar cositas con vosotros Y ya está, y tengo Instagram Donde estoy muy activo esta semana, vale Estoy intentando sustituir Twitch con Instagram Pero no es lo mismo, aunque yo lo intento Y Twitter, que es el hub central Desde el que me comunico con todo el planeta Tierra Así que, nada más Perdonad el audio de este vídeo Lo que digo, vale Este setup playero no es el ideal Pero ya, el lunes volvemos a mi setup habitual Que tampoco es ideal Pero al menos ya estés acostumbrado, vale Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!